Y esto va para ti princesa, con esa bolsita checa ¡Ahí no más! Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Y esto va para ti princesa, con esa bolsita checame Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita ¡Échale! Y que suena esa guitarrita Con todo el sabor del trópico ¡Puro sabor! ¡Échale! 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 Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Con todo el sabor del trópico Con todo el sabor del trópico ¡Échale!